¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángela. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy vamos a hablar de las dos temporadas de un drama super natural llamado Island. Para empezar, este es un drama basado en un webtoon que lleva el mismo nombre. Este es un drama de exorcismos y fantasía que tiene lugar en la isla de Jeju. Representa el viaje doloroso y extraño de los personajes que están destinados a luchar con el mal que intentan destruir el mundo. Para haberlo dividido en dos temporadas, no fue mucho el tiempo de espera de una temporada a la otra. Won Miho es la hija única y sucesora de una empresa de hoteles familiares. El negocio va un poco mal y tiene una pelea casada con su tía. Tía, quien le puso una trampa para que su padre decidiera alejarla de todo, mandándola a Jeju. Estando allá, siente una energía extraña. Al caminar hacia su destino, es atacada y perseguida por un demonio y Van, un hombre demonio, la salva. Durante los primeros episodios, ella es perseguida por los demonios y Van siempre está ahí para protegerla. Sin embargo, él actúa extraño. Asegura que Miho lo conoce, pero ella realmente nunca lo ha visto en su vida. Van le advierte que no importa donde vaya, su destino será atacada por el demonio y la lujuria. Miho, asustada, le pide que trabaje para ella como su guardaespaldas. Mientras tanto, los padres exorcistas envían al padre Johan para buscar a Van, ya que en el pasado, supuestamente, él mató a la salvadora. La misión del padre es desprestar a Van para que ella pueda establecer la barrera protectora. Debe mantenerla a salvo del peligro a toda costa. Esta es una historia super natural que exige bastante trabajo digital y maquillaje. Y en parte, no me quejo porque en ciertas partes lo hicieron bastante bien. Lo que sí me quejo es del trabajo actoral o, mejor dicho, de la dirección de actores. Lee Jae interpreta a Won Miho, una mujer fuerte, conocedora del negocio familiar, es querida, tierna y amigable. Ella es la luz que le pondrá fin a la oscuridad. Nada nuevo en este tipo de historias. Sin embargo, vi una falla. Pues esta actriz no me terminó de compensar. Puede que sea una falla del director que quiso mantener el personaje caricaturesco del webtoon, que en ocasiones en una live-action puede convencer, pero en otras no y puede llegar a incomodar qué fue lo que pasó con el personaje de esta actriz. En lo personal, esta actriz la ha visto en Lobby Sports Soccer. Y tengo que decirles, aunque me odien, que el personaje que hizo en ese drama más el de Iceland es muy similar. Obviamente, la situación es distinta, pero si se han visto este drama, creo que me van a entender de lo que estoy hablando. El único momento serio que fue creíble para mí de esta actriz fue cuando trataba de canalizar su energía para despertar la Won en su interior. Estoy segura que en algún momento había un artículo diciendo que Seo Yeji tenía destinado este papel, pero por el escándalo que tuvo, tuvo que decir, ehm, no, gracias. Me quedé con la duda de cómo hubiera sido su actuación en este tipo de género. Kingdom Kill interpreta a Ban. La historia de su personaje es bastante triste. No solo pierde a su familia y comunidad, sino que también hace parte de un experimento para convertirlo en mitad hombre y mitad demonio para ser un guerrero y exterminar el mal. Sin embargo, siempre fue tratado como lo peor, nunca como un ser humano. Tiene el cargo de conciencia por haber matado a Won en el pasado. Es un hombre serio, nunca ríe, pues no tiene motivos, pero aún conserva su lado humano. Si Van usa mucho sus habilidades, podría convertirse en un demonio. Lo único que le interesa ahora es proteger a Won y que recupere su memoria para terminar de cumplir su misión. Este actor me compró en ciertas escenas y entiendo que su personaje es serio, no es extrovertido, habla poco, tiene siempre mala cara, pero ahí me recuerdo tanto el personaje que hizo en Truth The Darkness, es muy similar. El padre Joan cautivó las miradas. La frase más recurrente en redes sociales fue, de ese padre sí me dejó exorcizar. Este es otro personaje que intentó mantener la actitud caricaturesca del webtoon, pero el actor Eun Woo supo equilibrar los momentos tanto cómicos, tiernos como serios. No fue una actuación sobresaliente, conociendo los limitantes de la dirección, pero fue un deleite para muchas, y muchos, ver a Eun Woo versión padre. Gon Tang, interpretado por Sun Jung, es un personaje bastante rencoroso y resentido, pues no le fue bien en la vida. Fue bastante injusto que le hayan quitado la libertad para beneficio de otros. Su resentimiento lo llevó a despertar el poder del demonio dentro de él. Lo único insoportable era su cabello. Posiblemente quisiera mantener la apariencia del webtoon, pero varias veces quise entrar en esa pantalla y ponerle una brilla, una moña para poderle ver un pedazo de cara, ver los gestos faciales del actor ante la situación. No me siento del todo satisfecha con esta serie. Sí, debo decir que estoy complacida con la pelea y los momentos de la musicalización fue exactos. Los gráficos fue como si estuviera viendo un videojuego, lo cual tampoco está mal, está bien hecho. Sin embargo, noté muchas fallas en la parte de dirección. No sé, algo pasó con esta historia a la hora de volverla a Live Action. Con respecto a la segunda temporada, el inicio nos dice, hola, somos un culto y vamos a aparecer solo al inicio y al final. Entiendo que nos dejan una puerta abierta para una tercera temporada, pero sentí una historia apresurada. Necesito leer el webtoon para saber por qué apresuraron tanto la historia. En lo personal, no me llenó lo suficiente, no me dio lo que esperaba. Sin embargo, a mi madre y a otras personas realmente les encantó esta historia. Otro drama que les puedo recomendar que tiene que ver con lo sobrenatural, supernatural, sería Vulgazal, A la Casa de los Espíritus Malignos, Hellbone, Rumbo al Infierno. Y incluso hay una escena en este de Island donde hay como una especie de suicidio colectivo. Me recordó la escena de los archivos de la escuela, de los archivos de la enfermera, los archivos de la enfermera escolar. Que todas estas les pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Recomiendo Island. Les puedo decir que los grandes reconocedores o conocedores del género sobrenatural, supernatural, no les va a conocer para nada. Sin embargo, a los que buscan exactamente entretenimiento, esta en definitiva les puede encantar. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartirte, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chao.